¡Suscríbete! vamos a jugar Lento pero seguro Yo sé que te vas a poner Hey, hey, conmigo, vamos a escuchar porque no te vamos a dar la cara porque no te vayas a ver Bueno, te quedas una No, te salió Ok ¿Qué es lo que se llama? Ok, ya te escribí un poquito, ya te. Lento por los pies, los pies es de 30 minutos. ¿Alguien le creyte? No me daño un poco de cerrado. Aprovecha, conmigo, aprovecha, aprovecha, aprovecha. Aprovecha. Ya lo haré que me ha dado. Que viene a todos los latinos. ¡Vamos! 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 Bueno, bueno, bueno. Aquí tenemos un único alzón. Pero... Ya tenemos dos afuera. Tres afuera. Tres afuera. TracyAKando blanca. Gracias, .